La Unión Europea convocó a los países afectados por la crisis de huevos contaminados. Una reunión de ministros y autoridades de representantes de agencias de salud está programada para el 26 de septiembre, según se anunció el viernes. La crisis se ha extendido a 15 países e incluso se detectó producto afectado en Hong Kong. En Bélgica y Holanda, más de 200 granjas de gallinas ponedoras fueron contaminadas después de desinfectar con el insecticida fipronil, cuyo uso está estrictamente prohibido en el sector avícola. Sigo comiendo huevos, sean de gallinas de amigos o de supermercado. Los estoy comprando de todas formas y luego confirmo en casa. Por suerte no encontré ninguno de los lotes contaminados en mis compras. Pero claro, lo cambiaría si encuentro algo que no sea saludable. Seguro lo devolvería. Los huevos contaminados representan un bajo riesgo para la salud, ya que las dosis de fipronil que pueden ingerirse se mantienen muy por debajo de lo considerado como nocivo.